Seguramente hayas escuchado hablar de la nueva eSIM estándar, que te permite encontrar siempre la mejor tarifa en línea y descargar de forma instantánea las tarjetas SIM directamente en tu teléfono inteligente. Quieres desesperadamente tener una eSIM, pero tu teléfono inteligente no la admite. Comprar un teléfono inteligente nuevo que admita la eSIM no solo es muy costoso, sino que tampoco es bueno para el medio ambiente. Ahora bien, ¿no sería genial equipar tu actual teléfono inteligente con la eSIM por una fracción del precio y hacerle un favor a tu cartera y al mismo tiempo al planeta Tierra? Te presentamos eSIM.me, la primera tarjeta eSIM del mundo que hace que tu actualización a eSIM sea fácil como cambiar una tarjeta SIM. Solo tienes que cambiar tu actual tarjeta SIM por eSIM.me, descargar la aplicación gratuita de la Play Store y empieza a descargar la tarjeta SIM en línea, simplemente escaneando códigos QR. Es así de sencillo. Solicita tu tarjeta eSIM en eSIM.me y únete a la revolución eSIM.